Hablemos de Social Media, el pulso del marketing digital. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español Podcast. El día de hoy traemos las notas más frescas y recientes de marketing digital, redes sociales, sobre todo redes sociales. Obviamente, alguna que otra de inteligencia artificial. Comencemos rápidamente. Descifrando Instagram, se revelaron los secretos de su algoritmo que de secreto no tiene gran cosa. Instagram hizo un blog y el CEO Adam Mosseri habló al respecto de cómo funciona el algoritmo. Y básicamente dicen diferentes secciones de la aplicación, como Feed, Historias, la sección Explore y Reels, se emplean diversos algoritmos y procesos que toman en cuenta el comportamiento del usuario y sus interacciones históricas. El ranking considera factores como la actividad del usuario, la información del contenido y del creador, y el historial de interacciones con ese creador. Para promover la seguridad de la comunidad, Instagram ha establecido pautas que reducen la visibilidad de cierto tipo de contenido. Además, brinda a los usuarios herramientas para personalizar su experiencia, permitiéndoles añadir cuentas a la lista de favoritos. Seleccionar amigos cercanos para compartir stories y silenciar cuentas que no deseas seguir. Y bueno, el CEO de, más bien el director de Instagram, estuvo diciendo pues eso, que existen los diferentes algoritmos, porque está el de Feed, el de Stories, el de Explore y el de Reels. Y pues dice cómo suman estas, como él utilizó una palabra, hay como señales que cada usuario hace al momento del uso de la aplicación, del tiempo que pasa viendo una historia, cuando te mensajeas con alguien, cuando abres las historias, cuando reaccionas, todo se mide, se califica para que después te aparezca el contenido de esa persona o de ese creador. Lo que no explicó es por qué sus recomendaciones son tan malas. Dice que a partir de lo que te gusta, te empieza a sugerir cosas, pero realmente sabemos que están muy mal esas recomendaciones. De repente le das like a una cosa y te empieza a bombardear con lo mismo. O sea, te satura de lo mismo. Ah, y te le diste un like a este tipo de video de construcción. Te vamos a pasar puros videos de construcción porque así se las gastan. Pero bueno, siguiente nota. Snapchat revoluciona la IA generativa con My AI Snaps. AI Snaps. En una muestra más de la integración de la inteligencia artificial en nuestras vidas, Snapchat ha lanzado My AI Snaps, una función que permite a los usuarios interactuar de forma directa con un chatbot capaz de generar imágenes a partir de las fotos enviadas. Esta característica, que inicialmente se aprobó con suscriptores de Snapchat Plus, ahora está disponible para todos los usuarios, marcando un hito en la evolución de Snapchat y en la adopción de la IA generativa en redes sociales. Además, proporcionar una experiencia personalizada también abre puertas nuevas vías para la publicidad dirigida a audiencias más jóvenes. No cabe duda de que estamos presenciando un cambio en la forma en la que interactuamos con la IA en plataformas de medios sociales. Y bueno, sí, Snapchat, a pesar de que en Latinoamérica nadie lo pela, en Estados Unidos hace las cosas bien, bueno, trae buenos números y siempre trata y busca innovar. Entonces, me gustaría que fuera más potente en México y en Latinoamérica, pero no lo es. Yo tengo al menos un par de años que no la descargo, que no entro, porque, pues bueno, se supone que era para amigos y como yo no tengo amigos, bueno, no tenía amigos que les interesara Snapchat, pues no vi cómo. Y descubrir contenido o creadores era realmente difícil. Todo era como muy privado y así. Entonces, ahorita no sé cómo esté Snapchat, pero me dan ganas de abrir por esta herramienta, la IA generativa, que a lo mejor no está disponible en México, porque así pasa. A ver si lo hago de tarea y les platico la próxima semana. Pinterest celebra el mes del orgullo. Pride and Progress. Para conmemorar el mes del orgullo, Pinterest se ha unido a creadores y marcas de todo el mundo, incluyendo a Sasha Colby, ganadora de Paul's Drag Race, el programa reality de travestis, para lanzar la serie Pride and Progress en Queen of All Traits. El programa se destaca la versatilidad, habilidades y pasiones de los artistas drag, más allá de la moda y la belleza. Desde la matemática, hasta la cocina, el arte, hasta los deportes. Esta serie muestra las habilidades y pasiones inesperadas que estas artistas poseen en Here Comes the Pride. Los usuarios reciben consejos de expertos para planificar una boda llena de orgullo. Y bueno, es una serie de contenido, porque Pinterest está con todo en el contenido, está con todo queriendo traer más creadores, más usuarios. Y no va mal, sus números no van mal, le están echando ganas. Hay alcance orgánico en Pinterest, descubrir contenido es muy bueno y en algunos nichos tienes que estar ahí. Y bueno, y ya si como marca se te da hablar de contenido gay, pues ¿qué esperas para estar en Pinterest? Siguiente nota. Facebook e Instagram limitan las noticias en Canadá. Pruebas en marcha para cumplir con la nueva legislación en respuesta al proyecto de ley C-18. Facebook e Instagram están lanzando pruebas en Canadá para limitar la visualización y compartición de contenido de noticias. Este cambio no solo podría alterar la forma en la que los canadienses interactúan con las noticias en redes, sino también tiene implicaciones significativas para los medios de comunicación, tanto dentro como fuera de Canadá, durante las pruebas. Que duran varias semanas, un pequeño porcentaje de usuarios recibirán notificaciones si intentan compartir contenido de noticias, ayudando así a las plataformas a desarrollar una solución efectiva para cumplir con la nueva legislación. Esto marca un giro importante en el papel de las plataformas de medios, en la distribución de noticias y podría establecer un precedente para futuros desarrollos en ese ámbito. Entonces, si tu negocio eran noticias, ya no es en Facebook. Facebook nunca ha querido que saques a los usuarios de su plataforma y ahora menos con más pretexto, con más legislaciones, que habría que checar, revisar qué es lo que dice la ley C-18. Pero mientras tanto, se va a limitar. En Canadá, bueno, esto fue una prueba, un ejercicio. Se verá hasta dónde llega. Siguiente nota. Google Bart se actualiza para brindar resultados más precisos en la ubicación. Se ha implementado una nueva función en la que Bart permite a los usuarios compartir su ubicación precisa para obtener resultados más precisos y relevantes localmente. Ya sea que estés buscando restaurantes cercanos o necesites información sobre tu área, Bart puede usar la ubicación precisa de tu dispositivo para proporcionar respuestas más pertinentes. La ubicación se obtiene de las direcciones de inicio y trabajo en tu cuenta de Google, así como tu IP, pues administras tus preferencias de ubicación en la configuración de Google. Esta actualización es un paso significativo para mejorar la eficiencia y precisión de Google Bart. con resultados locales que prometen mejorar con el tiempo. Y pues así es, amiguitos. Todo el mundo ya tiene su IEA y Google le va a echar todas las ganas del mundo para competir contra Microsoft y OpenAI. Y bueno, Google ya tiene un montón de datos, tiene un montón de ingenieros. No sé por qué no es tan bueno Bart, pero le va a echar muchas ganas. Yo lo probé. Todavía no funciona en español. Pregunté lugares para comer en Monterrey y los mejores. Y bueno, y me dio buenas recomendaciones. Se ve con fotos, se ve con link. Utiliza información de la web como TripAdvisor y OpenTable. Y pues creo que va, el SEO va a empezar a evolucionar. Y no es que ya lo hizo. De una manera como más allá, ¿no? Porque al final y de todo, estas inteligencias artificiales van a obtener los datos de todas partes. Y qué mejor que sean de páginas web confiables. Y son confiables porque están optimizadas para posicionamiento web. Y bueno, a veces pasa que aunque estén posicionadas, no es la mejor información. Entonces, los criterios van a cambiar el análisis y todo eso, pero el SEO no está muerto. Siguiente nota. Meta avanza hacia su alternativa de Twitter con su propio ícono de aplicación. La semana pasada les comenté, bueno, hace dos semanas me parece, que Barcelona se está cocinando. Meta está cada vez más cerca de lanzar su alternativa a Twitter con su propio ícono o logo en desarrollo. La plataforma de mensajería basada en texto, cuyo desarrollo ha sido estudiado de cerca, presenta un diseño de ícono similar al de Twitter, pero con la paleta de colores de Instagram. La nueva aplicación llamada, tentativamente, porque todavía no está confirmado y esto es como una filtración, Barcelona es una versión simplificada de Twitter con un enfoque en feeds basados en chats, con características como publicaciones de texto de hasta 500 caracteres y videos de hasta 5 minutos de duración. La plataforma aspira a convertirse en una alternativa en tiempo real más viable para Twitter, especialmente si logra atraer a usuarios influyentes. Aunque la aplicación se promociona como descentralizada, aún no se ha especificado cómo esto se alineará con otras ofertas sociales descentralizadas. Y bueno, qué bien, más competencia, otra red social como si necesitáramos, pero es saludable para ver qué ofrece y pues bueno, todo mundo está buscando noticias y cosas en tiempo real. Y si logran hacerlo bien, Mark Zuckerberg, pues puede generar más ingreso para Meta, porque bueno, probablemente habrá mucha gente que no utilice Twitter, que lo escuche todo el tiempo, pero que le dé flojera estarlo usando. Y si de repente te meten a Barcelona dentro de Facebook o de Instagram, así por su integración, la gente lo va a empezar a usar porque ya usan Facebook o ya usan Instagram. Entonces hay ojo, ojo aquí. Siguiente nota. MrBeast apunta a plataformas de transmisión o ojo aquí en Estados Unidos, bueno, en inglés, streaming para el premio más grande en la historia de los juegos. El famoso YouTuber está buscando la colaboración de compañías como Disney, Netflix y otros con el objetivo de crear un programa de juegos de gran impacto, que promete tener el premio más grande en la historia de la televisión. Conocido por sus videos de desafíos extravagantes y premios en efectivo, MrBeast ha demostrado su habilidad para atraer a multitudes con su contenido creativo. Ahora, el YouTuber más suscrito de forma independiente, con un valor neto estimado de 54 millones de dólares, espera probar su contenido en una plataforma de transmisión para ver cómo se desempeña a una escala mayor. Teniendo en cuenta su enorme audiencia y la magnitud de sus ideas, es probable que esta propuesta audaz atraiga a varias ofertas de colaboración. Y bueno, las compañías de streaming están hambrientas de contenido, de diferenciación y la competencia está brutal. Hay gente que de repente está un mes con Disney Plus y luego se pasa a Paramount Plus y luego al otro Plus y así no la gastamos. Y digo, hay gente que consume mucho contenido como su servidor y está pagando al menos dos o tres streamings. Y llega un momento que se vuelve un gasto realmente importante como tener el paquete de cable premium más grande que existía en los noventas. Que, pues bueno, sí era un gasto importante. Así es que vamos a crear más y ver menos contenido. Aunque tengo desde hace tiempo las ganas de hacer una cuenta y una cuenta de TikTok y hacer contenido sobre series porque su servidor ve demasiado, tiene y necesita sacar sus opiniones sobre las series, platicar las películas y todo. Aunque, pues es más trabajo, ¿no? Aunque me guste, es más trabajo. Este podcast lo estoy haciendo como por pasatiempo. No está monetizado para nada. Me gusta hablar, me gusta crear y por eso estoy aquí. Y están muy duros los números. ¿A qué me refiero con esto? Muy pocas descargas. O sea, el tiempo que le estoy dedicando a esto no se ve reflejado para nada. Está duro hacer un podcast en este año. Y bueno, yo ya he tenido monetizado un podcast con al menos mil descargas por episodio de idiomas. Un nicho diferente. Pero no me estoy rindiendo. Así es que si quieres ayudar, comparte este podcast en tus redes sociales por un mensaje directo. Son noticias más importantes de calidad y la opinión de alguien que vive de las redes sociales desde hace siete o más años. Estoy Armando Marketing. Estoy a sus órdenes en Instagram, Facebook y Twitter con ese alias. Ha sido un placer. Y hasta la próxima.